En 3, en 2, en 1... Casimocho TV presenta Hola que tal, soy Casimocho Y estamos juntos con Lunita Y trajimos también una invitada especial La coneja ruñosa Me llamo Kofi pero le digo copa Ah, le decís copa Así que el día de hoy con nuestros dos invitados Vamos a video reaccionar al capítulo De Sonríe más 2 El capítulo nuevo de las perrerías de Mike ¿Qué? ¿Qué comiste? Aquí no son ¿Estás lista para ver el nuevo episodio? Es una canción y también parte del capítulo ¿Vamos a verlo Luna? Ok, pero antes no te olvides de dejarle un like al video Y suscribirte Y activar la campanita Exactamente Ahora sí, vamos a reaccionar porque ya lo quiero ver Y tengo muchas ganas ¿Le damos play Luna? Vaya el grano maldita sea Ok, vamos a verlo Y comienza el capítulo ¡Ay, qué emoción Luna! Vamos a ver, a ver, a ver ¿Ya viste el capítulo anterior? Lo vimos juntos también, ¿no? Ajá Vamos a ver, a ver cómo empieza esto ¡Ah, ahí llegó Mike a su casa! ¿Llegó? ¿Dónde está? No, mira, está todo rejuñado ¡Ay, no! ¿Qué es lo que les has hecho? ¡Sal de donde estés! ¡Es así que! Exactamente, yo también ¡Es Mike y gran punto de Excel! ¡Ya no he hecho nada, Mike! ¡Escuchá! Se han ido No quisieron escucharme ¡Mentira! ¡Eres el rey de las mentiras! ¡Eloqui! ¡Me has engañado para que me fuera de casa y pudieras llevártelos! ¡Me he venido para hacerte daño, Mike! ¡He venido para hablar! ¡Mentira! ¡Viniste a hacer daño! ¿Puedo escuchar lo que tengo que decir? ¡Le va a tirar un poder! ¡Le va a tirar un... ¡A Duke! ¡Esa es la estrella! ¡Memabel! ¡Dónde están mis amigos! ¡Mirá! Con esa puedes crear el portal a la otra dimensión A la dimensión punto exe ¡No! 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 ¡Uh! ¿Viste que mirá? La dimensión punto exe es como un universo paralelo Donde también está la casa de Mike Crack, ¿ves? No te entiendo No te queda nada Sigues creyendo Que el sol saldrá mañana ¡Ay, qué bien que canta Mike Crack punto exe! ¡Sí! También Mike Mike también canta bien Sí Está todo rejuñada los cuadros, mirá Ya no hay esperanza Ya no hay esperanza ¡Ya no hay esperanza! ¿Te imaginas que en la noche te aparecen esos ojos así riendote al lado de tu cama? Me reacusto y me voy corriendo Sí, yo también Y me salgo de la casa Ahí está Trollino, vamos ¡Alcanzalo! ¡No! Saluda ¿Esa no es la espada de cuando se fusionan Trollino y Mike? Atentos y vemos el hueso también, ¿eh? Es que estoy loco Pero soy tu futuro ¿Cómo que el futuro? Se fue tu amigo Y ahora estás perdido Seguir nochando No tiene sentido No te rindas, no te rindas Mike No te rindas No vas a ganar jamás, jamás Jamás, jamás Jamás, jamás Me hace acordar a Cuarteto de No No te engañes más tu gente Te dejó atrás 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 No, pero a Tima también lo habrá atrapado ¿Por qué está ahí? Voy por ti Sonríe Uhhh Mirá Está como en un mundo paralelo Mirá, está todo destruido el mundo Son tus sueños Pero todo el bosque, ¿viste? ¿Qué habrá sucedido ahí en la dimensión.exe? Tus sueños te perderán Despierta ya de ese sueño Sueño Ay, ahí está bebé Mike, qué crack No lo entiendes Mike Somos nosotros los que creamos nuestros demonios Y yo Destruí los tuyos Pero no son los demonios Trollino y Tweet No ¿Por qué estás tus sueños en una razón para vivir? Pero ¿Qué son esos sueños en ti? Los tiene atrapados No es tu final conmigo Sonriras más 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 ¿Qué les quiero hacer a Trollino y a Willy, hija? Ya, ya de soñar Y asume La realidad te va Él hizo que los Se suicidieron Sí El poder No El poder No Le va a comer la mano Mirás acá como re desde el piso ¿Viste? Es como un coro de niño cuando se escucha Y no pasa ganas Sonríe más Mira el gozo se tiene muy bonito ¿Más? No estás mirando conejo No me interesa Castigado Mira, 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 mira Oh, lo tiro de vuelta Ahí está, vamos ¿Quieres dejarlo ya? No hasta que me devuelvas a mis amigos Tranquila, Mike Ellos están a salvo conmigo No están a salvo con vos No Mira Se va a escapar Vamos, Willy Vamos, vamos, Willy Ahí está Cortó la soga Es súper fuerte Sí Ahora se van a poder escapar Vamos, salgan de esa cueva Pero, ¿cómo es tan fuerte, Willy? Tienen buenos dientes ¿Por qué de él? ¿Dientes? Ya nunca les haría daño No Aunque no quieras aceptarlas ¿Cuál es la verdad? Eres un arma ¿Y qué? Eres un arma, le dijo No lo es Él es bueno con 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 Willy Sino para protegerlo Ahora, el mundo oscuro Es la prueba de que El mundo oscuro El mundo oscuro ¿Qué? Me podrás impedirlo Yo no puedo ¿Por qué los quiere atrapar? ¿Por qué será? No sé ¿Qué? ¿Qué los quiere? ¿Para qué? ¿Qué les quiere rater? Pero es como que Mikecrack.exe es el futuro de Mikecrack Como que algo pasó con él Y va a pasar lo mismo con Mikecrack también Pero seguro que él no va a ser tan malo No lo sé Parece que le dice que sí Que va a ser malo en el futuro Mike ¡Ay, mira! ¡Mira cómo va así con el perrito! ¡Está escapándose! ¿Sabes? ¡Mira! ¡A todo ahí con la soda en el palo! ¡Esa! ¡Se escapa! ¡Vamos! ¡Ese es el crack! ¡Retránquese a mí! ¡Liberaré a tus amigos! ¡Se accederá a intercambiar tu lugar con ellos! ¡Se entrega él! ¡Dice! ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? ¡No! ¡Me diga! ¡La nave! ¡La nave de Mikecrack! ¡Es un marciano! ¡Como te dije yo! ¡Esa es la nave de los Among Us! ¡Están los Among Us ahí! ¿Por qué están los Among Us? ¿Por qué están los Among Us? ¿Por qué están los Among Us? ¡Respón! ¡No lo sé! ¡Miren! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Hay que esperar al otro capítulo! ¡No! ¡No! ¡Por favor! Bueno, cuando estoy... ¿Y el hueso dónde estaba? ¡No tengo ni idea dónde estaba los Among Us! ¡Y hasta una Among Us! ¡Pero no había el hueso! ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno estuvo el capítulo! ¡Tenemos un montón de referencias! ¡Ya estuve anotando en mi cabeza cositas para las 10 curiosidades! ¡Así que...! ¡Ah! ¡Quizás! ¡Quizás que esté dentro de una Among Us! ¡Quizás esté dentro de una Among Us! ¡Es verdad! ¡Espero que te haya gustado el video! ¡No olvides suscribirte al canal! ¡Dejarle un like si te gusta el conejito! ¡Y nos vemos en otro episodio! ¡A mañana, las 10 curiosidades! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!